Hola a todos bienvenidos a Lili y salud el día de hoy vamos a preparar carne en bistec a la Lili los ingredientes para preparar carne en bistec son los siguientes carne de res una cebolla blanca un tomate maduro cuatro dientes de ajo yo siempre utilizo ajo negro pueden usar ajo blanco si desean cilantro al gusto media cucharadita de sal de limalaya un cuarto de cucharadita de cúrcuma aceite de aguacate esta porción que yo voy a preparar es para dos personas ya ustedes de acuerdo al número de personas obviamente incrementan la cantidad de ingredientes cada uno de los ingredientes los corte en trozos muy pequeños y ahora vamos a empezar ya a hacer lo que es en sí la carne en bistec agregamos el aceite de aguacate al gusto y luego empezamos a agregar los otros ingredientes el ajo que ya lo machaque la cebolla de esta taza que yo tengo que cebolla me gusta poner la mitad aquí como en la base donde voy a poner la carne y luego dejo la otra parte para ponerla por encima el tomate y el cilantro entonces aquí hago como una especie de cama para luego poner la carne ya enseguida coloco la carne luego le esparzo la sal por encima a cada uno de los filetes el poquito de cúrcuma y por último el resto de cebolla que me quedó me gusta siempre ponerlo por encima para que me quede como con ese saborcito tan rico por la parte de abajo y en la parte de arriba ella se va a cocinar en su propio jugo la tengo a temperatura medio bajo ya ahí pueden observar la temperatura del fogón medio bajo y se tapa y se deja hasta que ella suelte su jugo se cocine en su propio jugo y que en una salsita bien bien sabrosa ya han transcurrido alrededor de 25 minutos y nuestra carne en bistec está totalmente lista sin una gota de agua se cocinó en su propio jugo ya se puede apagar y servir así queda esta deliciosa carne en bistec a la lily si disfrutaron de este vídeo por favor denle pulgar arriba compartan con sus amigos y déjenme saber sus inquietudes suscríbanse a mi canal de esta forma estarán al tanto de todos los vídeos que coloque en el futuro sobre salud recetas cuidados de la piel y mucho más de igual forma recuerden que pueden seguirme a través de facebook twitter instagram y mi página web www.greenapplesnutrition.com allí estarán conociendo más sobre nosotros y nuestros productos de salud en la casilla de información les dejo el link gracias por ver el vídeo y los invito a continuar viendo los próximos vídeos